¡Suscríbete al canal! Ser embajador de la amistad es de tiempo completo. Hacer la paz entre avicinios y los perros diamantes no ha sido fácil. Por eso te elegí para el trabajo. Pero me alegra que vinieras. Bien, ¿cuál es la emergencia? Desde que tomé la escuela de Celestia me he concentrado en enseñar magia. Pero ahora parece que mi mejor alumna falló en la lección más importante. ¿A qué te refieres? Digamos que conviene tener a mi consejero real y mi embajador de la amistad a mi lado. ¡Majestad! Aquí está ella. Dile que entre, Galus. Su majestad. Luster, puede que sea monarca de ecuestria. Pero aún soy solo tu maestra. Y ha sido maravillosa. He disfrutado cada momento en la escuela de magia. Pero no estoy segura de que sea el lugar correcto para mí. Ya veo. Y no es el trabajo. Puedo pasar semanas en la biblioteca investigando. Es solo que se concentran mucho en hacer amistades. Si es tu problema, viniste al lugar correcto. Pero esa es la cosa. Yo no quiero hacer amigos. ¿Qué? ¿Y prefieres dejar la escuela de magia que hacer amigos? He pensado organizar un curso de estudio independiente. Quisiera lograr tanto como usted algún día. Será difícil hacer eso sin amigos. Yo no estoy tan segura. La amistad me parece más una distracción que otra cosa. Y una pérdida de tiempo. ¿Qué? Yo sé que usted y sus amigas lograron mucho juntas. Pero eso fue hace mucho tiempo. Y hasta donde puedo ver, usted gobierna sola ahora. Ah, hello. Consejero real aquí presente. Yo no creo que tenga nada de malo. De hecho, creo que es mejor. Y si las amistades se desvanecen, ¿para qué tenerlas entonces? ¿Sabes qué, Lost Air Dawn? Tienes razón. ¿Qué? 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 CC por Antarctica Films Argentina